Respondo a tu derecha, padrino, mando a su destino en tu cerecho del mar Me acuerdo en el chequeo, en mata, en radio, y es para avisarme Cuento entre el contrario, no pierdas el tiempo, la plaza de alguien y así seguirá Siempre ando tirando como un peón, montado en pelé, hizo detrás un bombón Y en vez en el verano, arrumbo para el cielo, que no hace calor Soñaste en el alma, en las espaldas, con un sorpresivo, nunca me reclamo Protego en pelé, no lo cuidanero, soldado, liberado Y hay buenas y malas, pero señorita, que no me da muchas cosas, que no nos digitan A mi último pocho, faltan en el equipo, yo voy a extrañar Crecimos y vivimos juntos, unidos, fallendo el apoyo, un chillón, protección Unir un pensante, curando el trabajo y la corporación Retumba la banda cuando no está, pero solamente nunca lo tomamos Retumba la banda cuando no está, pero solamente nunca lo tomamos